Bienvenidos a un nuevo informe de Zona Vázquez, en este caso victoria del equipo de GQ Sociedad Española por 76 a 61 sobre el equipo de Anzorina de la ciudad de Mendoza. No fue uno de los mejores partidos que se pudo ver en el estadio Abel Fénix, por ahí un poco estráticos, tanto los dos equipos, lo que motivó a que varios instantes del juego estuviesen empatados y con bajo goleo. Te doy algunos de los parciales, primer cuarto 13 a 13, segundo 14 a 14, en el tercer cuarto sacó una leve ventaja, solamente de 3 puntos el equipo de Mariano Aguilar por 18 a 15, mientras que el Dazi en el último cuarto fue 31 a 19 la ventaja del equipo del Tigre Mariano Aguilar. Para destacar goleadores, en este caso Ligo Sola, con 13 puntos y 16 puntos para Jonathan Inman, este jugador que le está aportando demasiado al equipo del Tigre Mariano Aguilar. Para destacar en el equipo visitante, la efectividad que tuvo por momentos el número 13, Ignacio Rebelino, que terminó con 13 puntos y Rodney Spencer, este americano ex compañero de Jonathan Inman, que marcó 16 puntos en la visita. También vemos por ahí a Lacha Sánchez, que estuvo también un partido aceptable, solamente marcando 4 puntos, y al Tati Federico Bonini, con 4 puntos también en la noche de ayer. Se espera ya por lo que va a ser el día lunes, el día de descanso del equipo del Tigre Mariano Aguilar, para luego, sí, empezar a esperar lo que será el partido del día sábado, donde estará recibiendo al equipo de hispanoamericano, el día sábado a partir de la hora 21.30, en lo que será una nueva fecha de esta segunda fase, en la zona sur, donde está el equipo de Kipus, o sea, espanola. Así que pasó un partido más, el tornillo nacional de ascenso, y vos estás viendo parte del resumen en lo que es zona bá. ¿Y el partido no se puede llevar la victoria para Mendoza? ¿Partido claro? Sí, partido, bueno, complicado. Nosotros creo que hicimos un buen trabajo en un tiempo, y después flackeamos en el último. Pero, bueno, como veníamos jugando, creo que hicimos un buen partido en la defensa, y, bueno, como siempre, no nos podemos conformar con esto, porque la idea es que hoy es salir a ganar, así que, así que, bueno, un helado. ¿Y en quién les trajo Spencer al equipo? No, no, y él nos da mucho gol, es una talla mucho más alta que tenemos nosotros, así que, también, cerca del sexto nos aporta mucho, porque en la defensa molesta para los tiros de bandera, así que, bueno, los puntos que nos da son importantes para nosotros, y después nos da mucha mano en defensa, y, bueno, suma uno más para la rotación, así que, así que, bueno, hay que tratar de seguir y no flotar. Sí, gracias, Acha. Un abrazo. ¿Esto partido es raro, pero se pudo ganar? Sí, sabíamos que iba a ser trabado, un juego duro, lo bueno es que se salió adelante, en el segundo tiempo pudimos hacer un mejor trabajo para que lleguemos los puntos. ¿Y en estos son los partidos que hay que ganar? Obviamente, obviamente, no nos tenemos que entusiasmar con lo que hicimos en el anterior partido, pero creo que vamos marcando desde la defensa un camino para seguir adelante. ¿Y ahora descansar y esperar el próximo atriba? Así es, nos toca otro de local, así que ya mañana tenemos libre, pero después ya nos ponemos de nuevo con la cabeza a laburar y a tratar de que quede en casa los puntos. Gracias, Acha. No, gracias a vos. También nos podés buscar en Facebook como Zona Basket SL. Hasta aquí un nuevo informe de Zona Basket. Quédate prendido a estos informes en YouTube y también en nuestro Facebook Zona Basket SL. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!